En la discoteca En la discoteca En la discoteca Ella no me entiende Si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción Y habla a la perfección Unipatia por mi nación Ninguna discriminación Aquí me vas a mi delición Baila yo por obligación ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! En la discoteca En la discoteca Y acá Para luego ¡Qué calor! La mujer me la como el Vampor El plaga bañado de su flor Leitini me quedan mejor Tu bebe la muerte, muerte, muerte Caro de este bello seguro y de verdad lo veo Cuide la tapada mami como tu saco Como tu loco me voy a dar un pobre fútbol Y en el rojo cuando tú lo pones juntos lo mueve el poco. Dale, dale, ahí en el rojo cuando tú lo pones juntos lo mueve el poco. Real está mi topo, boy. Anda suelto el animal. Mano arriba el pie real. El tuyo se... Que calor, que ca... En la discoteca, que calor. Y de ca... Para la muñeca, por favor. Que ca... En la discoteca, que calor. Y de ca... Para la muñeca, por favor. Que calor. Que calor. Que calor. Que calor. Para la muñeca, por favor. Tengo ya. Hey, come on here. Just to know ya. Alright, C'está bien. No, C'está bien. C'está bien. Gracias por ver el video.